Noticias de último minuto, Vladimir Putin desaparece, Rusia está contra las cuerdas en Ucrania, mientras que los rusos huyen del país. La falta de que haya aparecido Putin sugiere que hay un caos dentro del Kremlin. Otros cuestionan por qué el Kremlin se ha retractado de lo que se esperaba que fuera un anuncio importante de parte de Vladimir Putin. El discurso iba a ser algo importante porque habría sido la primera vez que Putin se dirige al país desde que Rusia invadió Ucrania. Rusia está contra las cuerdas en Ucrania. Vladimir Putin desaparece antes de su gran discurso. Un experto dijo que Rusia ahora estaría así, completamente contra las cuerdas y rodeada por Ucrania, ya que la invasión enfrenta la posibilidad muy real de la derrota. Putin, de hecho, podría declarar ante la nación guerra total o un giro radical. Por ejemplo, el presidente de Turquía, Erdogan, cree que Vladimir Putin está dispuesto a poner fin lo antes posible la guerra con Ucrania. Pero no ponerla en fin como se piensa, sino que realmente terminar con esta guerra. Así lo dijo Erdogan en una entrevista en un canal estadounidense. En Rusia, todos los trens reflejaron la intención de los rusos de irse del país. Todos quieren escapar, todos quieren saber cómo se pueden ir sin pasaporte, cómo pueden cruzar, cómo pueden viajar. Y es que ahora mismo todos quieren huir del país. Eso se hizo muy popular en Rusia luego de que el Kremlin anunciaran planes para anexar territorios ocupados en Ucrania y también que dijeran que podrían poner una movilización masiva, lo cual ahora mismo al parecer se ha prohibido que todos los hombres, entre hasta 60 años, puedan salir de la Federación Rusa. Ucrania ha recuperado recientemente grandes extensiones de tierra en el país después de una asombrosa contraofensiva. Y esto se cree que ha causado pánico en Moscú. Más de la mitad de la región de Donetsk en Ucrania se habría recuperado y hay muchos residentes que tienen miedo. Ellos mismos, los rusos, tienen miedo, según el presidente ucraniano Zelensky. Ucrania ya ganó en Kherson, mientras que la ciudad de Zaporilla y la mitad del distrito, que tiene el mismo nombre, permanecen en Kifo. O sea que, si acaso Rusia parece controlar el 20% contando Crimea. Y es que Putin ha utilizado tácticas falsas. Por ejemplo, inventó realizar estos referéndus del Donbass de Donetsk y Lugansk, así como en Kherson y Zaporilla. Y esto, por supuesto, para todos ha sido visto como una gran escalada de la guerra en Ucrania, porque sería un paso crucial para que Rusia se haga cargo de su vecino. Si esto sigue adelante, entonces habrá cualquier tipo de excusa para una guerra en estas áreas, porque dirían que son territorios rusos. Pero, por supuesto, hemos visto como han intervenido dos veces en Crimea y no han hecho nada. De hecho, se cree que los anuncios de que esto, de que piensen que las fuerzas rusas pueden decir que están atacando Rusia en el Donbass, es evidencia de que Rusia tiene miedo de sus posibilidades de gana. Por ahora hay un creciente miedo a la derrota de Rusia. Mucha gente se está yendo. El país está ahora mismo en un gran caos desde la ONU. Ven todo esto como un gran desastre. Y, por supuesto, que estas mentiras con amenazas e historia de miedo sobre referéndus y reuniones solamente lo hacen los cobardes. Así lo ha dicho Zelensky. También dijo que esta amenaza podrá resolverse a la fuerza. Mientras tanto, veremos qué es lo que puede anunciar o no Vladimir Putin. Pero lo que sí se sabe es que toda Rusia está que quiere salir de ese país porque no quieren que pongan esa ley marcial donde obligan a que vayan incluso sus hijos a pelear en una guerra que no tendría sentido. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.